La ciudad de Lago Pongo la prenda querida en los brazos de su piel amante A revocarte a este canto, todita mi amor Tierra de artistas y de poetas que cantan con pasión Ciudad de Lago Sagrado, una noble de un gran fundador Que conservas en tu seno el pasado de una tradición A revocarte a este canto, todita mi amor Tierra de artistas y de poetas que cantan con pasión Puno Puno, tierra querida, ciudad de sueños y de tradición Puno Puno, tierra querida, ciudad de sueños y de tradición Fuente de un canto y de leyendas que brillan como el sol Tierra de artistas y de poetas de corazón Lago de ritos sagrados, orgullo de mis antepasados En tus aguas se refleja los Andes y el sol peruano La segunda, mi amor Tierra de artistas y de poetas que cantan con pasión Tierra de artistas y de poetas que cantan con pasión Tierra de artistas y de poetas que cantan con pasión Tierra de artistas y de poetas que cantan con pasión Puno Puno, tierra querida, ciudad de sueños y de tradición Puno Puno, tierra querida, ciudad de sueños y de tradición Fuente de un canto y de leyendas que brillan como el sol Tierra de artistas y de poetas que cantan con pasión No, 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 no.